¡Vamos! ¡Vamos! Está celebrando aquí Por fin llegó Están esperando aquí que... Sí, hace mucho calor Mucho, mucho calor Váyanse para ver, se hace mucho calor ¿Y tú, Min? ¿Qué pasó, Chiquitín? ¡A mí se encuentra en el toque! ¡Por fin llegó! ¡Era realidad el sueño de papá! ¡Ah, no! ¿Qué lo querías? Tu déjà vu Suave ¡Ah! ¡Dame esa aleta! ¡Ah, Chiquitín con la cabeza! ¡Chiquitín! ¡Suave! ¡Por fin llegó! ¡Tame, por fin llegó! ¡No puedo detener! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.